Antes de iniciar este relato, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal rede y a nuestro canal alternativo Voces de la Noche, donde podrás escuchar historias igual o más perturbadoras. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Situación macabra En pocos lugares se llega a percibir tanta energía como lo es en una morgue. Quizá solo sea igualada por un hospital, aunque las energías que se acumulan allí son diferentes. Es imposible estar en un lugar así y no percibir cierta sensación de vacío y tristeza. En todos los años que llevo trabajando, intenté hacerme el frío, pero no puedo evitar pensar sobre qué habrá sido de aquellas personas a las que diseccionamos. Tendrían familia y la pregunta que más me quita el sueño en la noche sería consciente de su muerte. Hace años me ocurrió una situación en la que quizás pudiera darme una respuesta a esta pregunta, aunque sé que muchas personas no me van a creer. Sé que no soy el único al que le ha ocurrido este tipo de cosas y que las personas que trabajan en hospitales o en medicina forense como yo me entenderán. Por aquel entonces trabajaba en una morgue judicial. Soy originario de Uruguay y en la guardia laboramos dos médicos forenses y un patólogo. Un día nos llegó un caso extraño, sobre todo porque no se nos quiso decir mucho sobre el cuerpo en cuestión. Lo único que se nos pidió es dar las posibles causas de muerte, lo cual fue algo complicado de hacer. El cuerpo era muy extraño, mostraba incrustaciones de pequeñas piezas de metal por todo el cuerpo y aunque de primera mano uno pensaría que este tipo de heridas ocurrieron en el accidente que llevó al sujeto a la muerte. Pero no, estas heridas estaban cicatrizadas. El metal había sido aceptado por su cuerpo. Algo demasiado extraño, pues ese tipo de heridas terminarían por causar una infección letal en el organismo. No obstante, el cuerpo aparentaba llevar ya mucho tiempo con esas pequeñas piezas de metal. Total que estuvimos realizando labores hasta muy tarde y no dábamos con la causa de muerte. Teníamos varias teorías, pero ninguna que fuera lo suficientemente convincente. No encontramos alguna herida mortal, ni de daño alguno en un órgano vital. El corazón no presentaba daño o muestra de algún infarto. Comenzamos a desesperarnos. De repente, comenzó a fallar el sistema eléctrico. Quedamos a oscuras un par de veces. Nos dimos por vencidos y justo cuando íbamos a devolver el cuerpo a los refrigeradores, un estruendo muy fuerte sonó en uno de los corredores. Yo brinqué y de inmediato miré la bolsa donde estaba el cuerpo mientras me imaginaba que en cualquier momento se movería como en las películas de terror. Pero esto no ocurrió. En cambio, comencé a percibir una oscuridad que provenía de los refrigeradores. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma a causa del estrés de no encontrar una causa. Sin embargo, después de escuchar a mis compañeros preguntando sobre qué era eso que estaba saliendo de los refrigeradores, supe que desafortunadamente era verdad. No sabría cómo describirlo a la perfección. Era una oscuridad tan profunda, más negra que el mar de noche y espesa como la niebla. Algo dentro de esa niebla nos dejó paralizados. Yo sentía como si me hubieran amarrado con alguna especie de soga y como si esa oscuridad entrara por dentro de mí. Escuchaba una voz que no se parecía en nada a la de mis compañeros decir que no investigáramos más, que no lo volviéramos a tocar o conoceríamos el infierno en la tierra. No sé cuánto habrá durado aquello, pero cuando pude moverme, corrí a ver a mis compañeros, que concordaron conmigo acerca de lo que escuché. Decidimos dejarlo así como un simple evento extraño, igual que tantos que ya habían ocurrido. Cuando llegué a casa después de bañarme, me pasé a servirme un poco de brandy, aunque intentaba evitar pensar en lo que me ocurrió en la morgue. Aquel día sentía los nervios hechos nudo. Como les he dicho, aunque las personas me conocen como alguien frío que no demuestra sus emociones, en el interior no puedo evitar sentir pena por algunas víctimas. Y en esta ocasión me sentía asustado, pues sabía por mis compañeros que mi mente no había inventado nada. El brandy logró derribarme. Me quedé dormido en la sala viendo un programa local. Desperté de madrugada. La pantalla estaba apagada. Bueno, eso aparentaba. Yo no recordaba haberla apagado. Es raro que me quede dormido en un lugar que no sea mi cama. Me puse de pie, y de pronto noté que la pantalla no estaba realmente apagada. La señal de la antena se había perdido solamente. La señal comenzó a volver, pero en lugar de verse un canal, comenzó a verse estática. Los destellos a blanco y negro formaron hilos que tomaron una forma circular. Al final se formaron unos ojos, una boca, nariz. Era un rostro cadavérico que a mi parecer reflejaba angustia. De pronto la cara comenzó a hablarme. Esto hizo que me levantara de una manera muy abrupta del sillón. No podía creer lo que estaba pasando. La voz empezó a quejarse de una manera horrible. Yo sentía los nervios hechos trizas. El rostro empezó a decirme que él lo mató, que buscara en el estómago. Estuve a punto de salir corriendo del departamento, cuando, en la pantalla, se sintonizó al fin un programa de televentas, y en lugar de salirme de la casa, desconecté la pantalla. Como pueden imaginarse, no volví a dormir en toda la noche. Cuando volví al trabajo, intenté contarles sobre lo que pasé la noche anterior a mis compañeros, pero ellos me cambiaban de tema y fingían no tomarme en cuenta para nada. Al principio me sentí molesto. Supuse que, más bien, por el miedo que sentía, preferían ignorar lo que había ocurrido. Cuando volvimos a sacar el cuerpo extraño del refrigerador, propuse que volviéramos a revisar el estómago. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que este estaba todo dañado. Era algo extraño. Hasta el patólogo lo dijo. No existía manera alguna de que las paredes del estómago sufrieran ese daño. Parecía como si algo le hubiera arañado desde adentro, hasta causarle una hemorragia mortal en las paredes estomacales. Entonces, yo pensé que quizás aquel hombre falleció por haber ingerido esquirlas de metal. Sin embargo, no encontramos ningún rastro de metal, ni en su estómago, ni en los intestinos. Solo unos tejidos extraños que extrajimos para hacer análisis. Yo estaba casi seguro de que aquellos tejidos revelarían la causa del fallecimiento del sujeto. Los siguientes días, mis compañeros estuvieron más abiertos a platicar sobre el asunto. Ellos, a diferencia de mí, habían vuelto a experimentar la oscuridad que nos abrazó aquel día. Sobre todo, el patólogo mencionaba haber experimentado esto cada noche. Se sentía aterrado igual que yo. Cuando tuvimos los resultados del análisis de lo que encontramos en el estómago de aquel hombre, nos encontramos con algo tan macabro que aún me cuesta trabajo contener el vómito y los escalofríos cada vez que lo recuerdo. Los tejidos eran humanos. En pocas palabras, aquel hombre cometió canibalismo. No pudimos explicar qué fue lo que le causó esas heridas en el estómago. Según el examen toxicológico, no ingirió ninguna sustancia que le ocasionara una hemorragia o las heridas que mostraba. Tuvimos que maquillar el informe forense, aunque sí mencionamos que encontramos restos de otra persona dentro de su estómago. El caso se cerró y pasó el tiempo suficiente para que nos olvidáramos de lo ocurrido, pero los espectros no se olvidaron de nosotros. Una noche, mientras veía una película en línea, mi pantalla se puso en modo televisión por sí sola, y una vez más, se me reveló el mismo rostro, solo que en esta ocasión no lo dejé que hablara. Desconecté la pantalla en cuanto apareció. Desgraciadamente, esto solo ocasionó que el mismo rostro se me revelara en otros lados, como en mis sueños, una vez en el espejo y hasta en el retrovisor de mi auto. Mis compañeros me dijeron que también tenían problemas del tipo paranormal, sobre todo por las noches. Buscamos ayuda con un sacerdote que solo nos recomendó hacer unas oraciones y nos dio agua bendita para rociar en nuestras casas. Yo lo hice, pero no me funcionó para nada. Ahora escuchaba la voz de ese rostro bajo mi cama. Pasé varias noches durmiendo en el sofá, pues allí no escuchaba nada. Como a mis compañeros les seguía ocurriendo lo mismo, decidimos contactar una médium. Aquella mujer nos pidió que la lleváramos a la morgue. Así lo hicimos, la llevamos y después la dejamos sola, pues así lo requirió ella. Nos quedamos tras la puerta. Puedo jurarles que ninguna de las apariciones que vi, ni ninguna voz paranormal que escuché, se comparaba con el horror que sonaba dentro de la morgue. No sé cómo la médium soportó estar tanto tiempo dentro de ese horror. Cuando por fin salió, nos dijo que tuvo contacto con dos espíritus. Era de un hombre muy malo, de una persona que, por sus actos, corrompió su espíritu. Alguien cuya depravación superaba la de cualquier otra considerada malévola. El segundo espíritu se trataba de una víctima de esta persona, quien no podía encontrar la luz, pues fue casi absorbido por este hombre malévolo. La médium me propuso dos cosas. Ayudarle a este ser a ver la luz o bloquearme la visión, pues si no hacía nada, la entidad se me seguiría revelando. Quise hacerme el valiente y me ofrecí a ayudarle. Y eso fue un grave error. No soporté verlo ni una sola vez. Su rostro reflejaba a tal grado de angustia y sufrimiento que sentí enloquecer. Ni siquiera pude hacerle frente con las oraciones que me indicó la médium. Preferí buscarla después para pedirle que me bloqueara la vista. Desgraciadamente, esto no se logró a la primera y tuve que soportar a esta entidad durante algunos días en los que sentía que iba a enloquecer. Ese rostro era tan horrible, sus ojos grises, sin alma, reflejando una angustia inhumana. Pasando seis días, la pesadilla terminó. Ya no volví a ver ni a oír a esa entidad. A la fecha, no he vuelto a escuchar cosas tan aterradoras, solo cosas simples y trilladas, como el típico vaso que se cae de la mesa. Un tiempo estuve tentado a investigar más sobre aquel hombre, pero el simple recuerdo de todo lo que me pasó me fue suficiente para frenarme. Fantasmas Solía trabajar en la morgue de una prisión estatal de mi país, que es Nicaragua. Tengo algunos años que emigré a México por cuestiones familiares. Sé que algunas personas suelen presumir ver fantasmas en todas partes. Incluso su concepto acerca de lo que estos seres son está muy bien establecido. No dudo que hayan visto o presenciado lo que cuentan. Sin embargo, yo puedo dar un testimonio un poco diferente a lo que estos seres son. Esto debido a que, cuando estuve trabajando en la prisión, pasé varias experiencias que hoy en día me hacen ver de manera distinta a estos seres que llaman fantasmas. Todo comenzó durante una revuelta de reos. No diré el nombre de la prisión, aunque probablemente se sepa dónde fue. Pues este evento trascendió a la prensa internacional. No solo trabajaba en la morgue. Realmente no soy ni siquiera forense, solo era custodio. Pero así son las cosas en las prisiones. Nos toca hacer de todo. Y a mí, siempre que había algún muerto, se me requería junto a otros dos compañeros para trasladarlos a la morgue. Durante la revuelta, todo el personal de ese turno tuvo que ponerse a resguardo, mientras que los policías más preparados sofocaban esa insurrección. Hubo muchos muertos. Después de que el conflicto fuera sofocado, nos tocó entrar de nuevo a nosotros para trasladar los cadáveres y heridos a su respectiva área. Para esto, fuimos apoyados por varios médicos y enfermeros, que a fin de cuentas, son ellos los que nos decían hacia dónde llevar los cuerpos. Aquello parecía el infierno, entre los heridos, el dolor y los quejidos. Se requiere de cierta fortaleza para llevar a cabo aquellas tareas. Personalmente, me volví muy frío durante el tiempo que trabajé en ese lugar. Y aunque seguido me toca remover cadáveres, el olor no se comparaba con el de tantos cuerpos juntos. Pudieran imaginarse que la morgue en prisiones es parecida a la que hay en hospitales o las que son del tipo judicial. Lejos están estas de parecerse a la que estaba en la prisión. Este era un cuarto enorme con unos pocos refrigeradores y ventiladores. Más bien, era como un vertedero de cadáveres. Por lo regular, los cuerpos no duraban mucho tiempo allí. Solo están de paso hasta que los recogen los forenses. Pero durante aquella ocasión, debido al volumen de cuerpos, se rebasó la capacidad de los refrigeradores y muchos quedaron sobre el piso. Se encendieron todos los ventiladores. El aroma era aún más intenso que el de los pasillos. Se nos encomendó traer más ventiladores. Durante la jornada, varios de mis compañeros dijeron haber visto cosas extrañas entre los cadáveres. Describían esferas hechas de electricidad apareciendo y desapareciendo muy cerca de los cuerpos. Al principio, yo no miraba nada. Quizás porque estaba muy concentrado en el traslado de los cuerpos y luchando por contener las ganas de vomitar. Sin embargo, si escuchaba voces entre los cuerpos, parecía como si murmuraban. Al principio, era casi inaudible. Sin embargo, después de que me di cuenta, agudicé mi oído y pude captar mejor estos sonidos. Parecían palabras, pero en un tono tan bajo que no se lograba entender. Sentí miedo. Sin embargo, intenté no concentrarme mucho en estos, pues era necesario moverse rápidamente y proseguir con el trabajo. Se nos dijo que en menos de dos horas volverían los camiones que trasladan los cuerpos a una morgue de verdad. Desafortunadamente, el tiempo pasaba y nosotros seguíamos allí soportando los malos olores y la macabra compañía. De repente, ya no vimos a varios compañeros. Esto molestó a nuestro superior, que salió de inmediato a buscarlos. Terminé quedándome yo solo al resguardo de los cadáveres. Comencé a sentirme muy nervioso. No quería estar solo con los cuerpos. Los escuchaba hablar, así que estaba seguro de que los demás compañeros vieron o escucharon algo que los espantó a tal punto que les obligó a salir. Este pensamiento se quedó por un rato en mi cabeza. Comencé a sugestionarme. Pensaba que en cualquier momento vería algo al igual que mis compañeros. Las voces se hicieron más claras. Escuchaba palabras como «Es el infierno» o «Déjenme salir». Di la espalda a los cadáveres y me tapé los oídos con mis dedos. Aun haciendo esto, seguí escuchando esos malditos murmullos. Hacían eco en la enorme habitación. Sonaba incluso más fuerte que los ventiladores que revolvían los olores fétidos de un lado a otro. Uno de los ventiladores comenzó a producir un sonido estruendoso, como si algo se hubiera metido dentro de él. Entonces los vi. Allí estaban los fantasmas justo detrás de los ventiladores. Parecían tres pieles colgando, arrugadas. En el lugar donde deberían ir los ojos, solo estaban dos agujeros y no tenían nariz. Eran tan aterradores que no soporté verlos dos veces. Salí corriendo también. Desafortunadamente, no llegué muy lejos. A medio pasillo, me topé con mi superior, seguido de los otros custodios que habían huido. Él nos regañó. Nos dijo que no quería escuchar nuestras historias de terror, que era mejor que siguiéramos con el trabajo o habría consecuencias. Le pedí a Dios que ya no estuvieran esas apariciones allí dentro. Por fortuna, el Señor escuchó mis plegarias. No quedaba ni rastro de lo que había visto hace apenas unos minutos. Comencé a dudar de lo que vi. Empecé a creer que tal vez los olores me habían provocado alucinaciones. Total que, cuando llegaron los camiones, los murmullos entre los cuerpos desaparecieron y mis compañeros se lograron calmar. Cuando terminé mi turno y me fui a mi casa, tuve una sensación extraña. Era como si alguien me estuviera siguiendo. Les juro que hasta llegué a sentir como si alguien me respirara en la espalda mientras conducía. Lo mismo me ocurrió cuando bajé del auto o fui a la tienda. No pude dormir de filo. Despertaba cada cierto tiempo, pues me imaginaba que vería a esos seres parados frente a mi cama. Por fortuna, eso no sucedió. Aunque sí llegué a escuchar murmullos en mis oídos. Esto también me obligó a saltar de la cama un par de veces. Toda una semana seguí experimentando lo mismo a la hora de dormir. Mi aspecto se veía terrible. Bolsas en los ojos, unas enormes ojeras muy marcadas. Todos mis compañeros me preguntaban sobre lo que me pasaba. Y aunque, en un principio, no quise contarles, pues me daba vergüenza. Después de que varios de ellos siguieron platicando sobre los sucesos de aquella noche, sentí la confianza de contarles lo que me estaba ocurriendo. Mis compañeros, después de escucharme, comenzaron a decir que vieron lo mismo en la morgue, pero en días distintos en aquella noche. Aunque, en su caso, estos seres no les atormentaban por las noches. Yo les pregunté qué fue lo que les hizo salir corriendo de la morgue en ese momento. Los compañeros se quedaron viendo entre ellos. Hubo un largo silencio, y después dijeron que miraron a uno de los cadáveres hablar y alzar la mano hasta jalar la pierna de uno de ellos. Yo les dije que quizás la persona seguía viva. Sin embargo, ellos insistieron en que eso no era posible, pues el cuerpo ya estaba en rigor mortis. Las historias de los compañeros, unidas a todo lo que yo había experimentado, lograron formarme cierta repulsión a la morgue, así como a toda la prisión. Entraron nuevos custodios. Eran unos tipos con un sentido del humor muy pesado. Yo suelo ser una persona muy seria, del tipo al que le gusta pasar desapercibido, cosa que no les causó gracia a los nuevos custodios. Comenzaron a hacerme bromas, y entre más los ignoraba, más se esforzaban en molestarme. Uno de mis antiguos compañeros tuvo la gran idea de contarles que le tenía miedo a la morgue. Esto provocó una ola de intentos por dejarme encerrado en esa zona. No obstante, logré adivinar cada uno de sus intentos. Desgraciadamente, durante un descuido mío sí lograron dejarme encerrado. No había nadie más custodiando la zona, así que preferí no gritar. Si esos tipos andaban cerca, no les daría el gusto de escucharme aterrado o suplicando por que me dejaran salir. En cambio, me quedé sentado frente a la cortina por donde entran los camiones que recogen los cadáveres. Quizás, con algo de suerte, llegaría alguien por ese lugar. Esto era muy probable, pues estaban tres cadáveres en los refrigeradores. Pasó una hora y nadie acudió, ni por la puerta delantera ni por la cortina. Comencé a desesperarme. Los aromas dentro de la morgue me trajeron los recuerdos de aquel día. Comencé a escuchar los murmullos. Aunque no había cadáveres en el piso, los sonidos provenían del lugar en el que estuvieron tirados los cuerpos. El pánico se comenzaba a adueñar de mí. Un fuerte golpe me hizo saltar. Ahí pensé que quizá los custodios estaban golpeando la puerta. Sin embargo, el sonido no venía en esa dirección, sino de la puerta de los refrigeradores. Para este punto perdí el control y me dirigí directo a la puerta. Después, me puse a gritar desesperadamente. Nadie acudía a mi llamado, ni siquiera los custodios para burlarse de mí. Después de un rato, escuché que alguien movía la cortina de metal por donde entraban los camiones. Me sentía aliviado. Saldría de inmediato. Caminé en dirección a la cortina. Sentía que al fin saldría de allí. Desgraciadamente, a unos metros de la cortina, estaban parados los mismos seres que vi durante aquella ocasión. Eran horribles. Me quedé quieto, y de repente comencé a convulsionar. No recuerdo qué ocurrió después. Desperté en enfermería. Me realizaron estudios de la cabeza para ver si no tenía epilepsia. Por fortuna, salí bien de todas las pruebas que se me hicieron. A los custodios los terminaron deteniendo, pues no era la primera persona a la que molestaban. Después, no supe qué pasó, pues migramos a México. Actualmente, trabajo en una fábrica, y hasta la fecha no he vuelto a ver algo parecido. Sinceramente, deseo no volver a presenciar algo así. No era humano. Soy empleado de intendencia. Hace años, tuve que trabajar en un hospital público. Específicamente, me encargaba de limpiar el área donde colocaban los cadáveres. De ese depósito de cadáveres, otros compañeros del trabajo suelen decir que han visto cosas extrañas, como la aparición de fantasmas. Hasta incluso afirmaban presenciar cómo algunos cuerpos se movían después de muertos. A esto último, algunos de los médicos a los que yo les hablaba decían que era algo que pasaba a veces, por algo que ellos llamaban rigor mortis, que es cuando los cuerpos se ponen tan rígidos que algunas de sus extremidades se mueven. Yo, sinceramente, jamás ponía atención a lo que hacían los médicos. Suelo ser muy discreto con mi trabajo. Además, siempre limpiábamos la morgue cuando ya no había nadie, y en raras ocasiones, se nos pedía que limpiáramos mientras estaban los médicos allí. Sin embargo, se dio el caso de que, durante un tiempo, se me pidió quedarme solo en esta área y estar atento a las indicaciones de los médicos. A cambio, se me entregaría un bono extra por mis servicios. Durante la primera semana, la limpieza la llevé a cabo cuando el lugar estaba desocupado. No me ocurrió nada extraño. Hasta el momento, no había sido testigo de un extraño fenómeno, ni de ninguna otra cosa. Quizás porque siempre llevaba audífonos y me quedaba pensando en otras cosas. Sin embargo, pasando la primera semana, comencé a notar algo extraño. De un compartimento, vi que salían insectos, mayormente cien pies. Además, el piso debajo de ese lugar se manchaba de negro, y por más que intentaba tallarlo, no lograba quitar las manchas. A los insectos los pisé y los eché a la basura. Fui a comunicarle lo que sucedía a uno de los médicos, quien, de inmediato, mandó a abrir y extraer el cadáver. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que, dentro, todo estaba normal. El cuerpo, aunque estaba cubierto por una bolsa, se veía pequeño. Probablemente, allí debajo estaba el cadáver de un niño. Yo imaginé que el cadáver estaría repleto de insectos y gusanos, pero no, todo estaba normal, excepto el piso, que aún lucía manchado. Revisé la basura, pero no encontré rastro de alguno de los insectos que había matado hace unos minutos. Me sentí avergonzado, pues creí que todo fue obra de mi imaginación. Durante varios días, seguí presenciando lo mismo, insectos que caían desde ese compartimento. Además, la mancha en el piso se hacía cada vez más grande y adquiría una forma parecida a una cara. Recuerdo que un viernes me tocó hacer limpieza en un turno nocturno. Todo transcurrió de manera habitual. Ese asunto de los insectos comenzaba a desesperarme. Esa no fue la excepción. Los insectos comenzaron a caer del compartimento, solo que en esta ocasión eran muchísimos. Intenté matarlos con el cabo de uno de los trapeadores y pisándolos. Desafortunadamente, el número de insectos rebasó mis habilidades, y cuando menos lo esperé, se filtraron dentro de mi traje de bioseguridad. Lo sentía trepándome por el cuerpo. Entré en pánico y comencé a gritar y a sacudirme como loco. Podía sentir cómo se me metían los insectos por la nariz, las orejas y boca. No pude con aquella sensación y caí desmayado. Desperté en enfermería. Ya me habían checado los signos vitales. Me preguntaron varias veces sobre lo que me ocurrió. Les dije directamente mi incidente con los insectos. Recordar lo que me ocurrió me hizo sentir miedo de nuevo, así que les pregunté si encontraron algunos insectos dentro de mí. La enfermera me miró de manera seria, guardó silencio por unos minutos y me dijo tajantemente que no tenía ningún insecto dentro de mí ni sobre la ropa. Sentí miedo de que me consideraran loco. Así que, en lugar de insistir en lo que me pasó realmente, les dije que quizá mi desmayo fue porque en todo el día no había comido nada. Me dieron vitaminas y unas pastillas raras. Al día siguiente, durante mi descanso, me encontré a otro compañero que también le toca limpiar esa área. Con él sentí más confianza para contarle sobre mi incidente en la morgue. Él dijo creerme y me platicó que también notaba algo extraño en los doctores. A diferencia de mí, ese compañero suele ser muy observador y suele escuchar pláticas ajenas, por lo que escuchó a varios doctores hablando de un extraño cadáver en la morgue, al cual nadie aceptaba realizar la autopsia. Total que empezamos a hacer suposiciones acerca de lo que ocurría. Creíamos que lo que estaba ocurriendo estaría relacionado con aquel cuerpo en el compartimento donde salían los insectos. Empezamos a planear ver qué había dentro de la bolsa donde estaba el cadáver. Así pues, durante mi siguiente turno, le avisé a mi compañero cuando quedé solo, cosa que no fue hasta pasada la medianoche. Ese día estuvo muy asistida a la morgue. Yo sentía aún un poco de miedo por lo que me ocurrió, así que mi compañero se encargó de sacar el cadáver por la manera tan natural en la que abrió el compartimento. Casi se podía decir que él mismo trabajaba con los doctores, o que ya llevaba fisgoneando desde hace un tiempo. El cadáver estaba cubierto por una bolsa de color gris, cosa que era extraña, pues a los demás cuerpos solo los cubren con una manta de color beige. Mi compañero bajó el cierre de la bolsa y cuando estuvo apenas unos centímetros abierta, un olor diferente al que predomina en la morgue nos recibió como una patada en las narices. No era un olor a muerte, era diferente. Olía como huele una pecera sucia. Tuve que aguantarme las náuseas. Y aunque ya estaba habituado a los malos olores del hospital, aquel era aún más fuerte. Sin duda, algo a lo que no estaba acostumbrado. Cuando al fin abrió toda la bolsa, yo tenía los ojos cerrados y mi boca cubierta con las manos. Intentaba no vomitar. Entonces escuché a mi compañero gritar de asombro. Cuando al fin se me pasaron las náuseas, abrí los ojos y eché un vistazo al cuerpo. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que, de ninguna manera, aquella cosa que estaba frente a nosotros podía ser humana. Eso era verdoso, no un verde que presentan los cuerpos que ya llevan mucho tiempo en la morgue. Era como si aquel color fuera su tono natural de piel. Además, la forma de su cabeza era demasiado grande para su cuerpo. No tenía labios y sus ojos estaban totalmente cristalizados. Me recordaban a los ojos de los pescados en las pescaderías. De la nada, aquel cuerpo comenzó a mover la boca. No soporté y comencé a caminar hacia atrás. Mi compañero, en cambio, parecía fascinado. Estaba como hipnotizado ante ese cadáver. Escuché pasos en el pasillo, así que le dije en voz baja a mi compañero que devolviera el cuerpo al refrigerador, pero él seguía perdido. Me decía que el cuerpo aún conservaba algo de cabello. En eso, vi de nuevo a los insectos. Los pasos salían de la boca de ese extraño cuerpo para luego entrar directamente por la boca de mi compañero. Era una escena grotesca. Los pasos sonaban más fuertes en el pasillo. Le repetí a mi compañero que cerrar el compartimento una última vez. Estuve a punto de salirme corriendo de aquel lugar, pero, pensándolo bien, si lo hacía, podía verme a algún médico y encontraría el compartimento del refrigerador abierto. Y muy posiblemente me correría, así que mejor preferí contener mi miedo y lanzarme contra mi compañero. Lo derribé al suelo mientras sentía cómo los insectos me caminaban en los brazos y el cuerpo. Cuando estaba a punto de devolver el cuerpo al refrigerador, tocaron en la puerta de acceso. Era un guardia de seguridad quien, al realizar una de sus rondas, escuchó algo extraño dentro. Abrí la puerta y se quedó unos minutos en silencio en la entrada. Es peligroso entrar a una sala así, sin los trajes adecuados. Se quedó intentando comprender la situación. Yo me dirigí rápidamente a él, mientras me sacudía los brazos desesperadamente. Le pedí que guardara silencio y no nos reportara. El guardia intentaba ver el cuerpo. Para esto, él ya se había metido a la sala. Dio un grito de espanto cuando vio el cadáver. Después, dijo que ese ser no podría ser humano. Mi compañero se puso agresivo cuando regresé el cadáver al refrigerador. Nos decía que lo dejáramos solo con el cuerpo. Entonces, el guardia rompió su silencio para amenazarlo. Le dijo que lo reportaría si no cooperaba. Le conté al guardia todo lo que había pasado allí en la morgue. No dejé de repetirle que por favor no me reportara. En verdad, sentía más miedo de que aquel guardia me reportara de lo que vi en el contenedor de cadáveres. O bueno, eso creía entonces. El guardia, con quien no solía hablar muy a menudo, accedió a no delatarnos. Los siguientes días, mantuve largas charlas con el vigilante. Pláticas en las que intentábamos encontrarle una explicación a la forma que tenía aquel cadáver. Incluso buscábamos en internet algunos casos de deformaciones causadas por alguna enfermedad o síndrome. Lo más parecido a ese ser era el llamado niño arlequín. Pero esto no podía ser, porque aquel cuerpo mostraba rasgos diferentes. Además de aparentar tener una edad muy por encima de lo que logran vivir esos niños. Después de unos días, me asignaron a otra zona de limpieza. Nos enteramos que a mi compañero lo corrieron porque lo descubrieron sacando cadáveres. Al parecer, el tipo estaba medio loco. De hecho, una doctora me dijo en confianza que aquel hombre decía utilizar los cuerpos con propósitos de adivinación y magia. Le he preguntado a varios médicos sobre el ser que vi en la morgue, pero la mayoría niega que hubiera un ser así en los refrigeradores. Son muchas las dudas que me asaltan. No sé si mi incidente con los insectos estaba relacionado directamente con las prácticas del otro intendente, o si eran provocados directamente por ese extraño ser. Solamente estoy seguro de una cosa. Ese ser no era humano. La voz de los muertos Yo creo en las energías. Pienso que la vida no termina con la muerte. Esto lo podemos percibir cuando visitamos lugares viejos donde mucha gente pasó al igual que pasaron sus emociones, sus anhelos, rencores y demás sentimientos. En pocos lugares se concentran tantas energías con emociones inconclusas como en la morgue. Personas que necesitan resolver el misterio de sus muertes, las cuales muchas veces son violentas o injustas. Hace algunos años, cuando recién iniciaba mi carrera como médico forense, trabajé en la morgue de una universidad particular. Fui testigo de un suceso que me hizo replantearme el desear seguir ejerciendo esta profesión. Pero ya saben cómo es cuando eres un joven entusiasta que aún no conoce a lo que se va a enfrentar. Y a veces el peligro no es algo físico, sino algo más allá de nuestra comprensión, que al percibirlo de frente, llegamos a poner en juego nuestra cordura. Sé muy bien que, aunque todos los muertos tienen una historia inconclusa que desean contar, no todos hablan. Éramos varios los encargados de revisar un cadáver que acababa de entrar al anfiteatro. Según se nos comentó, fue enviado con nosotros, pues en la morgue a cargo del ministerio público no había espacio. Para no meterme en problemas, solo les diré que, desde un principio, a mí se me hizo algo extraña la situación, pues en esa universidad solo se revisaban casos privados que no estaban relacionados con algún crimen directamente. Aunque, según me contaron, en varias ocasiones se descubrió que sí hubo un crimen, y después de esto, el ministerio público le retiraba los cuerpos y se hacía cargo de los demás procedimientos. Pero, en este caso, no fue así. Desde un principio, se nos dijo que el cadáver murió en circunstancias extrañas, y se nos pidió jurar absoluto silencio en todo el caso. Es por esto que no daré nombres ni de mi estado ni de mi país. El cadáver a analizar era muy extraño de ese tipo de personas andróginas. Aunque el informe nos indicaba que se trataba de un hombre, la forma de su cara y cuerpo eran más parecidos a los de una mujer, sobre todo en sus manos y pies. Estábamos dos médicos graduados y dos practicantes realizando los procedimientos. Yo tengo por costumbre entregar de lleno mi concentración a una sola cosa. Esto me ha acarreado problemas, pues casi siempre las personas que trabajan conmigo necesitan casi gritarme para que les haga caso. Aquella noche no fue la excepción. En varias ocasiones, el otro médico me habló fuerte para que le prestara atención a los practicantes. Noté que uno de ellos estaba muy nervioso. No le tomé mucha importancia a ello, pues cuando uno es novato, hasta tiemblan las manos. Dejamos a los estudiantes practicar un poco. No pasaron ni 20 minutos, cuando uno de ellos presentó un ataque de pánico y el otro se veía muy nervioso. Intentamos tranquilizarlos, pero no lo logramos. Ellos decían que cuando se acercaron al cadáver sintieron algo raro que les caminaba desde los dedos a la cabeza. Yo creí que lo único que tenían ellos eran nervios de novato, así que intenté darles algunos ejercicios de respiración para controlar el miedo. Desafortunadamente, siguieron presentando estos ataques de pánico. Yo terminé molestándome con ellos. Ya no les permití seguir practicando, pero les dije que podían seguir allí, viendo. De repente, ocurrió algo que no puedo explicar. Escuché como una voz en mi cabeza, no de la manera en que se escucha un pensamiento. Era diferente, no sabría cómo describirlo. Esto hizo que brincara sobresaltado. Lo mismo hizo mi compañero mientras que los estudiantes gritaron. Mi compañero y yo nos quedamos viendo, como intentando leernos el pensamiento, a la par que ignorábamos los gritos de los estudiantes. Seguimos trabajando, y nuevamente este extraño fenómeno en mi cabeza decía algo así como, hace frío y no puedo respirar. Esta vez sí le dije a mi compañero lo que me había pasado, y él me reafirmó que también lo sintió. Incluso las palabras eran las mismas. Nos acercamos a los estudiantes que nos pedían que los dejáramos ir. Repetían una y otra vez que escuchaban voces que venían desde fuera. Se me hizo curioso su comentario. Era obvio que no se referían a voces de personas fuera de la morgue, pues allí no había nadie. Además, este lugar estaba muy por debajo de la universidad. Les volvimos a pedir que se tranquilizaran y esperaran un poco a que termináramos el trabajo. Para intentar calmarnos también nosotros, empezamos a tratar de adivinar, en tono de broma, qué le había pasado al sujeto que teníamos en la plancha. Esta estrategia pareció dar resultado, pues los chicos después de un rato también empezaron a bromear. Desafortunadamente, no pasó mucho rato para que de nuevo percibiéramos todos el mismo fenómeno de las voces. En esta ocasión eran varias, de las cuales recuerdo perfectamente tres frases. Una decía que no podía respirar, era desesperante. Otra se quejaba del frío que sentía. Y la última era la más aterradora. Decía que cuando entras al infierno, nadie se acuerda de ti. Todos gritamos esta vez y nos alejamos del cadáver. Entonces vimos varios destellos extraños por toda la sala. Aparecían y desaparecían. De pronto, las voces ya no sonaban en mi cabeza. Eran voces muy claras. No entendía de dónde provenían. Parecían estar en toda la morgue. Todos estábamos espantados y concordamos con las palabras que se escuchaban. Las voces sonaban cada vez más claras. Esto ocasionó un caos en la sala. No sé ni cómo pasó, pero todos terminamos divididos. De repente, ya no veía ni a mi compañero ni a los estudiantes. Se habían escondido. Quizás vieron algo que yo no presenciaba. En eso me di cuenta. De alguna manera, el cadáver era el causante. Era como si dentro de él existieran varias almas queriéndose comunicar a la vez. De primera vista no podía creerlo, pero fijando mucho la vista, se veía en un espacio entre el cadáver y el tejado, una especie de plasma. De la nada, las voces de nuevo sonaron. Primero en un oído, después en otro, luego al frente, detrás de mí, por todos lados. Presa del pánico, me puse a correr en dirección a la puerta, mientras las voces me continuaban asediando. Al llegar a la puerta, intenté abrirla varias veces, y para mi desgracia, el seguro se encontraba trabado. Aunque ahora lo pienso, pude haberla trabado yo mismo. Al picar con tanta fuerza sobre la palanca que activa el mecanismo para abrir la puerta. Caminé tras mis pasos y me metí a otra sección de la morgue, donde estaban los refrigeradores. Allí encontré a mi compañero agachado debajo de una camilla. Sus nervios estaban totalmente destrozados. No dejaba de llorar y decir que había visto algo saliendo del cuerpo sobre la plancha, algo que no creía que pudiera existir. Yo intenté explicarle que también vi algo parecido a plasma, pero él me contestó que eso no era lo que él vio. Él vio un ser inexplicable. Luego mencionó algo acerca de un atrapalmas. En ese momento no le puse atención a sus palabras, ni quise insistir. Si bien no estaba tan asustado como él, sí me sentía aterrado, y pensaba que lo mejor era salir de allí inmediatamente, sin importar los problemas que nos trajera no terminar el trabajo. Intenté preguntarle sobre el paradero de los alumnos, pero, como les dije, mi compañero estaba todo alterado. No dejaba de decir lo mismo acerca de un atrapalmas. Intenté reunir todo mi valor, pues solo había una forma de salir de allí, y para hacerlo tenía que atravesar la sala de autopsias. Además de que, hace unos momentos, no pude abrir la primera puerta que daba al pasillo. Como pude, logré hacer entrar en razón a mi compañero. Le expliqué que debíamos salir de allí. Tenía la esperanza de que los practicantes hubieran salido corriendo dejando trabada la puerta. Le pedí a mi compañero que cerrara los ojos. Yo intenté no mirar en dirección al cadáver en la plancha. Llegamos a la puerta y comencé a empujar torpemente la palanca que la abría. En eso, escuchamos un sonido mecánico a nuestras espaldas. Era como si un engranaje oxidado se echara a andar. Mi compañero se echó al suelo cubriéndose los oídos con las manos. No quise mirar a mis espaldas. Seguía peleando con la palanca de la puerta. Me ganó la desesperación, pues de nuevo escuché las voces. Ahora eran más, pero en esta ocasión, bloqueé mi cerebro y no puse atención a lo que decían. Pero comencé a golpear la puerta y gritar por ayuda. Lo que fue estúpido, pues el sistema de entrada es de doble puerta. Después se pasa a un pasillo donde hay otra puerta que desemboca en una rampa. De pronto, la puerta se abrió y del otro lado nos recibieron los alumnos con uno de los guardias de seguridad de la universidad. No le contamos nada a nadie, solo al director de la carrera, quien estuvo de acuerdo en que se mandara el cuerpo a otro lado. Mi compañero ya no asistió a trabajar a la universidad. Supe que mejor se dedicó a dar consulta general. Con el tiempo, lo busqué para preguntarle sobre lo que había pasado aquella noche. Me interesaba, más que nada, saber a qué se había referido con el atrapalmas. Como respuesta, me enseñó unas fotocapturas que hizo a una página local de noticias. Me dijo que el cadáver que nos llevaron tenía que ver con esa noticia. Resulta que Atrapalmas era una secta que decían tener la capacidad de atrapar el alma de los muertos dentro de sus propios cuerpos. Algo salió mal entre ellos. Hubo varios heridos y un par de muertos. Según los testigos, fue un conflicto entre ellos. Pero el periodista creía que tal vez todo lo ocurrido fue una especie de sacrificio humano. No había muchas fotos en la nota, pero en una se mostraba el cuerpo de uno de los muertos. Si bien el rostro estaba cubierto, las manos y pies eran inconfundibles. Eran idénticas a las de la persona que estábamos revisando aquella ocasión. Intenté preguntarle sobre lo que vio aquella vez, pero en lugar de responderme de inmediato, negó con la cabeza y me respondió preguntándome si no vi nada cuando me quedé inmóvil frente al cadáver. Yo no recordaba. Como les dije, de pronto ya no vi a nadie. Ya no quiso seguir hablando del tema. Actualmente trabajo en otro lugar, y aunque a veces escucho las voces de los muertos, nada se compara a lo que me ocurrió aquella vez. No sé, a veces pienso que, de alguna manera, ese cadáver poseía algo tan tenebroso, algo que, dentro de sí mismo, guardaba varias almas atormentadas. El hombre dentro del saco Solía trabajar para una empresa funeraria muy grande. Mi trabajo consistía en maquillar los cadáveres para ser entregados a los familiares. No quisiera parecer pretenciosa, pero soy muy buena maquillando tanto muertos como vivos. A causa de mi habilidad para darle buen aspecto a la muerte, me hice muy solicitada en la empresa. Se llegó una temporada que hubo mucho trabajo. Como yo no tenía compromiso alguno por ese entonces, empecé a trabajar muchas horas extra. Tenía poco de llegar a Ottawa, Canadá, cuando corrí con la suerte de haber sido contratada por esta empresa funeraria. Conocí personas que duraron mucho tiempo en otros empleos más pesados, sin lograr un contrato largo. Pasé los primeros meses de trabajo sin ningún obstáculo. Supe de personas que contaban sobre extraños sucesos que ocurrían en el tanatorio. Yo a veces sí sentía un poco de miedo, más que nada por la ubicación de la sala donde maquillábamos los cuerpos. El lugar que más miedo me daba era la sala de cremación. Este lugar era del que más se hablaba entre los compañeros de trabajo. Historias sobre muertos que gritaban una vez que entraban a los hornos. Incluso, una vez escuché a uno de los directores del edificio contar que tuvieron que parar los rieles, pues escucharon como si arañaran el cajón con desesperación. Sin embargo, cuando abrieron la caja, el cadáver estaba inmóvil. Ni siquiera había cambiado la posición en la que se dejó. Aunque hasta ese momento no había presenciado algo extraño, las historias que escuchaba sí me llegaban a perturbar. A veces, mientras realizaba mi trabajo, rezaba para que no se me revelara algo extraño, sobre todo una temporada en que los sucesos eran más constantes. Casi diario, alguien decía haber visto algo raro. De entre todo lo que se decía, el suceso que más logró perturbarme fue algo que escuché de la boca de más de tres personas. Contaban haber visto varios cuerpos explotar frente a ellos. Sin embargo, cuando salían a buscar a alguien más para que mirara lo ocurrido, todo estaba intacto, como si nada hubiera pasado. No sé si sería porque me concentraba mucho en mi trabajo o porque terminé sugestionada con tanta historia, pero de repente también comencé a percibir algunos fenómenos extraños. Me encontraba maquillando el cadáver de una mujer de mediana edad. La otra chica que me estaba apoyando fue al baño. Comencé a escuchar un rechinido que provenía de un pasillo que desemboca en el crematorio. Como la chica que me estaba apoyando me estuvo platicando acerca de algo que presenció en el crematorio, comencé a sentirme nerviosa. Así que, para tapar el sonido, le subí a la radio que teníamos. La música no fue suficiente para evitar que siguiera escuchando algo extraño en el pasillo. Sonaba como si arrastraran una enorme bolsa de plástico. Comencé a llamar a mi compañera en voz alta. No recibí respuesta. Intenté ignorar el sonido, pero no lograba concentrarme. Me sentía observada. Armándome de valor, me atreví a acercarme al pasillo. Total, pensaba que era mejor descubrir que realmente no había nada. Desgraciadamente, no fue así. Apenas salí del pasillo, muy cercana a mí, venía una bolsa donde meten los cuervos. Se pueden imaginar el miedo que me invadió en ese momento. Otra persona en mi lugar hubiera salido corriendo del edificio. Sin embargo, yo suelo paralizarme en situaciones difíciles. Es como si mi cerebro se bloqueara. Cuando esa bolsa estuvo a un metro de mí, vi como algo dentro de ella se retorcía de un lado a otro, como si metieras una enorme serpiente dentro de un saco y ésta luchara desesperadamente por salir. Cuando al fin logré reaccionar, caminé hacia atrás sin apartar la vista de esa cosa aterradora hasta que choqué contra mi compañera. De inmediato, le dije que mirara en dirección al pasillo, y juntas vimos cómo la bolsa se arrastraba de vuelta al crematorio. Nos apuramos con el trabajo, y cuando llegó nuestro supervisor, nos retiramos del lugar. No logré dormir aquella noche, no podía borrar esa escena de mi mente. Durante los siguientes días, comencé a desarrollar cierta fobia a estar sola, sobre todo en la sala de embalsamamiento, y ni hablar de que me acercara al crematorio. Aquel lugar era la cuna de mis pesadillas, pues de allí fue donde vi salir aquella cosa. Les juro que, aun cuando nada ocurriera, cada que me tocaba trabajar de noche, estaba paranoica, mirando en todas direcciones, a la espera de que algo aterrador se apareciera. Para mi fortuna, pasó un tiempo para que volviera a presenciar algo extraño. De hecho, pasó tanto tiempo, que hasta olvidé aquel incidente. Además que los compañeros dejaron de hablar de este tipo de temas. Desgraciadamente, solo fue la calma que antecede a la tormenta. Una noche, teníamos que maquillar varios cuerpos, dos compañeros y yo. Escuchamos un sonido muy raro. Era un tipo de quejido. Era un sonido de ultratumba que no puedo describir, pues no hay nada que se le compare. Uno de los compañeros era novato. Se puso nervioso de inmediato, mientras que el otro era medio fanfarrón, y haciéndose el valiente, salió de la sala de trabajo. Pasaron alrededor de diez minutos antes de que volviera pálido y tembloroso. No podía ni hablar aquel hombre, y cuando logró hacerlo, no dejaba de decir que vio algo aterrador arrastrarse por el pasillo. El pobre se veía muy mal, y aunque yo también sentía miedo, intenté tranquilizarlo lo mejor que pude. De pronto, escuchamos un gran estruendo, como si algo hubiera tronado un globo. Salimos de la casa, y nuevamente escuchamos otra explosión. Pronto, salieron varios compañeros que eran embalsamadores. Lucían igual de pálidos que mi compañero. Yo me imaginaba lo peor. Pensaba que tal vez uno de los hornos en el crematorio había explotado. Afortunadamente no fue así. Los embalsamadores nos dijeron que los cuerpos en los que estaban trabajando habían explotado sin más, y enseguida nos dijeron que miráramos sus trajes, pues según ellos estaban llenos de sangre. No tenían nada en los trajes, estaban completamente limpios. Los embalsamadores se quedaron perplejos cuando bajaron la mirada para ver sus trajes limpios. Les seguimos hasta la sala de embalsamamiento. Los cuerpos estaban intactos. Mis compañeros de esa área juraban que vieron los cuerpos explotar. Algo muy raro estaba ocurriendo esa noche. Decidimos tomarnos un descanso, por lo que fuimos a la cocina a pedir unos cafés. Una vez que logramos tranquilizarnos, tuvimos que volver al trabajo. Sé que otras personas simplemente saldrían corriendo de aquel lugar, pero uno no puede ir a decirle a los patrones que dejamos el trabajo a medias por miedo. Mucho menos en nuestra profesión, donde se trata constantemente con la muerte. Apenas estábamos por abrir la doble puerta de la sala de embalsamamiento, cuando escuchamos a alguien que pedía ayuda desde el pasillo que conducía al crematorio. Mis dos compañeros salieron corriendo de nuevo. En cambio, los embalsamadores acudieron al llamado de auxilio. Yo me detuve un momento, pensando a quién seguir. Al final, decidí ir en dirección al crematorio. Cuando entramos, vimos la escena más aterradora que jamás pude ver. Por el piso, dando la vuelta al muro que desemboca exactamente frente a los hornos, se arrastraba una bolsa de muerto. Un par de extremidades, al parecer sus manos, le ayudaban a impulsarse hacia adelante. En la parte donde iba su cabeza, se había rasgado. Dejaba al descubierto una boca carente de labios. Por donde se arrastraba, dejaba un rastro de sangre. De repente se detuvo y gritó pidiendo auxilio. Su voz no sonaba humana. No sabría cómo explicarlo, pero se notaba que no era natural. Como si una criatura quisiera hacerse pasar por un humano. No pudimos contener los gritos. La criatura parecía ciega. Levantó la cabeza y comenzó a arrastrarse rápidamente en nuestra dirección. Los embalsamadores, quienes eran de la religión protestante, comenzaron a rezar unas extrañas oraciones que hicieron que la criatura se echara para atrás hasta desaparecer. Las historias llegaron a oídos de los patrones, pues durante los siguientes días, tuvimos a varios sacerdotes bendiciendo el lugar. Las apariciones se detuvieron una vez que la bendición del lugar se llevó a cabo. Sin embargo, yo no pude quitarme de la cabeza, la imagen y la voz de aquella aparición. Actualmente ya no trabajo para esa empresa. Ahora me dedico a maquillar personas vivas únicamente en un salón de belleza. El diablo visitó la morgue. Trabajo en una empresa dedicada a servicios funerarios. Soy administrativo, no trabajo directamente con cadáveres, al menos no de una manera física. Sin embargo, en ciertas ocasiones me ha tocado hacer de todo, desde apoyar con el traslado hasta trabajar con los maquillistas. Siempre he creído que un buen líder no es el que sabe mandar, sino el que apoya y sabe cómo son las condiciones de sus trabajadores. La siguiente historia les puedo asegurar que es real, pues no solo yo la presencié, sino el resto del equipo que se encontraba laborando por aquel entonces. Sucedió durante un tiempo en que aumentaron los casos de muertes por la pandemia actual. Fue muy doloroso para muchas personas, mientras que, para nosotros, el trabajo nos llegó en oleadas. Y si a eso le añadimos que contábamos con mucho personal, todos teníamos que colaborar para que el trabajo saliera en tiempo y en forma. Fue una temporada medio desesperante. Siempre teníamos que realizar tiempos extra. Se dio el caso de que tuve que acompañar al chofer a recoger dos cuerpos a la morgue, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Entregamos el papeleo y nos pusimos en marcha a la casa funeraria. No me gusta ser supersticioso, pero durante todo el camino todo salió mal. Chocamos un par de veces y, si bien no fue nada grave, sí nos quitó tiempo. También vimos varios accidentes fuertes durante el camino. Fueron tantas las cosas que ocurrieron de vuelta, que el chofer y yo comenzamos a hacer bromas acerca de que los cuerpos que cargábamos estaban malditos. Total que nos retrasamos mucho en llegar al edificio y, cuando llegamos, nos encontramos con que la maquillista salió de urgencia porque su esposo había enfermado. Esto sumaba otra cosa que salía mal ese día. Tuvimos que llamarle a una chica que tenía poco de trabajar con nosotros y, aunque no tenía mucha experiencia, era talentosa en el arte de hacer menos espantosos los cadáveres. La chica se llamaba Mayra. Era muy trabajadora, así que, cuando le llamamos, no se negó y en menos de 15 minutos ya estaba en el edificio. No habíamos visto los cadáveres. Los metimos con todo y bolsa a los refrigeradores. Llegó el momento de ver en qué estado se encontraban. Uno no estaba tan deteriorado, mientras que otro estaba ya en muy avanzada descomposición. Por lo regular, cuando los cuerpos están así, es preferible cremarlos. Sin embargo, la familia que solicitó el servicio nos dio una buena suma de dinero para que dejáramos el cuerpo presentable. Eran muy religiosos y creían que los cuerpos cremados no alcanzarían la resurrección. Mayra me hizo saber que era muy difícil mejorar la apariencia del cuerpo, sobre todo de la cara. Yo le dije que hiciera lo que pudiera y que al terminar habría un buen bono extra, aparte de lo que ya estaba ganando por horas extras. Dejé a Mayra trabajando sola, mientras le pedí al chofer que fuéramos a comprar algo para cenar. No tardamos ni media hora en llegar, cuando encontramos a Mayra en la entrada de la sala de velaciones. Se veía muy nerviosa. De inmediato le pregunté qué era lo que le ocurría. Ella me miró y después negó con la cabeza, mientras decía que no pasaba nada, pero que no quería estar sola en la sala de embalsamamiento. Nos ofrecimos a acompañarla, una secretaria, el chofer y yo. La sala de embalsamamiento se encuentra en una segunda planta, y no tardamos en darnos cuenta de él porque el estado de nervios de Mayra había una especie de aura negativa que rodeaba a ese cuerpo. No podías arrimarte sin que sintieras escalofríos. Cuando suelo sentirme nervioso, tiendo a hablar demasiado rápido, como si intentara encubrir mi miedo. Y aunque intenté hacer esto para calmar a los demás, me resultó al contrario. Todos se contagiaron de mi nerviosismo. Al poco rato, todos comenzamos a escuchar ruidos en el edificio, como si alguien estuviera bajando y subiendo las escaleras corriendo. Salimos de la sala para ver qué pasaba, solo para comprobar que en los pasillos no había ni un alma. Además, esa noche, no se encontraba gente en la capilla de velaciones. Revisamos cada habitación en el edificio sin encontrar nada. Salimos de la sala para ver qué pasaba, pero solo comprobamos que en los pasillos no había ni un alma. Además, esa noche, no se encontraba gente en la capilla de velaciones. Sin embargo, revisamos cada habitación en el edificio sin encontrar nada. Mayra continuaba su trabajo, pero a causa de su enorme nerviosismo, iba mucho más lento de lo habitual. Yo aún tenía trabajo que hacer, así que le pedí al chofer que se quedara otro rato con Mayra. En cuanto terminar unas cuentas, les prometí volver. Quería también dejar a la secretaria. Sin embargo, no podía quedarse. La necesitaba para hacer el trabajo de contabilidad. Pensé que en mi oficina estaría libre de espantos, pero comenzamos a escuchar sonidos en una trampilla que usamos para los desechos de papelería. Al principio, creímos que eran ratas, pero el sonido era aún más grande, como si fuera un perro atorado, cosa que era imposible, pues el tamaño del conducto es muy pequeño. Un perro no cabría por allí. Sin embargo, escuchábamos cómo arañaban y caminaban dentro. Intentábamos ignorar el sonido y seguir trabajando. De pronto, escuchamos a Mayra gritar. Rápidamente acudimos con ella. Al llegar, no podía hablar. Solo nos señalaba en dirección a una ventana. Nos acercamos a ver, pero no había nada. Estábamos en la segunda planta y mirando hacia abajo, la calle estaba vacía. Algo que también era extraño, pues nuestra ubicación es muy céntrica. Noté que ya no estaba el chofer. Le pregunté a Mayra qué había pasado con él, pero seguía sin poder hablar. Le llamé al celular, pero no me contestó. Entonces, revisé mi bandeja de WhatsApp. El número del chofer se encontraba en línea. De pronto, Mayra recuperó el habla. Nos dijo que había visto al diablo asomarse por la ventana. La secretaria dijo de inmediato que algo muy raro estaba ocurriendo. Yo, en cambio, intenté tranquilizarlas. Para esto, les dije que se tomaran un descanso. Quizás el trabajo nos estaba afectando. Todavía no acababa de decir eso cuando algo apareció en la ventana. No afuera, sino dentro. Algo como adherido al cristal. No sabría de qué manera describirlo correctamente. Era como si de repente apareciera una pintura dentro del vidrio en la ventana. Mostraba unos ojos horribles sin color, largos cuernos y una sonrisa que reflejaba perversidad. En ese momento, las cosas se empezaron a poner muy mal en la sala. Para empezar, el cuerpo en el que estaba trabajando Mayra adquirió la forma de una sonrisa muy parecida a la de la aparición en la ventana. El vidrio comenzó a chillar. Parecía que se iba a romper en cualquier momento. Enseguida comencé a escuchar una risa sorda del cuerpo que estaba en la plancha. Pensé que solo era mi imaginación. Sin embargo, todos dijeron estar escuchando lo mismo que yo. Lo único que se me ocurrió fue comenzar a rezar en voz alta. Enseguida se me unieron los demás sin que se los pidiera. Solamente así pudimos detener esa aparición. Nos quedamos con Mayra hasta terminar el trabajo. Mientras ella continuaba, nosotros rezábamos. Cuando terminamos, no lograba contactar al chofer. Se me hacía muy raro que desapareciera así como así. Llevaba muchos años trabajando con nosotros y en todo ese tiempo jamás tuvimos un problema. A la sexta llamada me contestó. Me dijo que lo sentía mucho, pero no podía seguir trabajando en la entrega de ese cuerpo. Había visto el mismo demonio que nosotros en la ventana y de ninguna manera quería acercarse al cuerpo. Tuve que llamarle a otro trabajador y ya entre los dos fuimos a entregar el cuerpo. En el velorio había muy poca gente. Era muy extraño. No quisieron recibirnos los sirios ni la cruz. Solo se quedaron con las flores. Afortunadamente, después de que se entregó el cuerpo, ya no volvimos a experimentar algo tan pesado. Sí han ocurrido cosas raras, pero no tan intensas como aquella vez. Platicando con varias personas de la empresa, me he dado cuenta que la mayoría cree que ese hombre tenía un pacto con el diablo. Y fue a causa de esto que el demonio visitó la sala de embalsamamiento. Fue muy extraño todo, pues se lo quería llevar. Extrañas criaturas Durante un tiempo, practiqué exploración urbana. Fue una época en la que aún no se le conocía bajo ese nombre. Incluso YouTube aún no aparecía por la red. Era algo que apenas estábamos conociendo. Solíamos salir cada fin de semana, unos amigos y yo. Vivimos cerca de varios pueblos abandonados. Por razones de privacidad, no daré el nombre de mi ciudad. Solo les diré que se encuentra rodeada por varios poblados abandonados. Y uno de ellos es famoso por albergar un hospital psiquiátrico, en el que ocurrieron varias desgracias y escándalos que obligaron a cerrarlo. Durante estos paseos, conocimos diferentes lugares siempre dejando de lado al hospital. Y es que, a este lugar, le guardábamos un gran respeto, pues eran varias las historias que rodeaban al hospital. Sobre todo, a la zona que estaba instalada en la morgue. Y es curioso que aquello que más nos aterra, más nos atrae. Y así fue que terminamos obsesionados con la idea de ir a explorar al hospital. De hecho, no podíamos hablar de otra cosa que no fuera sobre aquel lugar. Este es el más alejado de todos los poblados abandonados. Y para llegar, necesitábamos que alguien nos llevara. Al final, terminó ofreciéndose a llevarnos el hermano mayor de mi mejor amigo, pero nos puso de condición que le dejáramos acompañarnos. Al llegar, comenzamos a revisar el pequeño hospital, el cual ya no quedaba mucho material en la primera sala. Solo unos muebles destruidos en una zona que creímos era usado como recepción. Más bien, estaba lleno de basura y graffiti sin sentido. Pasamos varios pasillos con salas pequeños. Esperábamos encontrar algunas camillas oxidadas u otro material, pero no quedaba nada. Solo basura y más grafitis. Dimos varias vueltas intentando adivinar cuál sería el área donde estaba instalada la morgue de la que tantas historias se contaban. Jamás habíamos visto una. Uno de mis amigos comenzó a decir que la morgue no existía. De repente, captó nuestra atención un grafiti que desentonaba con todos los demás. Era diferente. No eran solo letras sin sentido. Era un mural. Un dibujo que sería muy difícil pasar desapercibido. En el grafiti se veía una cabeza sin rostro, con sus manos deteniendo el marco de una pequeña puerta de metal. No supe por qué, pero a pesar de que aquella figura no contaba con un rostro, transmitía cierta sensación de miedo e incomodidad. Inesperadamente, uno de los chicos gritó de terror y todos nos giramos en dirección a él. Nos dijo que vio un rostro asomarse dentro del grafiti. Como era de esperarse, ninguno le creímos. Al contrario, empezamos a atacarlo con burlas. Mientras nos burlábamos de mi amigo, me di cuenta que a un lado del grafiti, el muro mostraba un relieve que no concordaba con el resto de la pared. Me acerqué a ese muro y lo golpeé con el puño. El golpe me devolvió un sonido hueco. Me imaginé que ese muro solo estaba sobrepuesto, o que era de esos que ponen con tabla roca. Para esto, los chicos ya estaban revisando junto conmigo el muro. Revisando los bordes, nos percatamos que este sí estaba fijado con algo. En eso, el chico más grande dio una patada al muro. Este se rompió como papel. Al parecer, el material sí era como una especie de tabla roca, que con la humedad se había podrido, a tal punto que era fácil romperlo. Reveló una pequeña puerta de metal con un cristal roto. Empujamos la puerta y esta cedió fácilmente. Del otro lado, justo a dos metros, estaba otro marco con una puerta derribada en el suelo. Entramos por el pasillo hasta una enorme sala un poco oscura. Algunos rayos de luz entraban a través de unas pequeñas ventanillas que estaban a lo largo de la sala. Gracias a esa luz, pudimos ver un largo pasillo repleto de compartimentos, todos en fila de tres. Algunos aún mantenían sus pequeñas puertecitas, y a otros les habían sido arrancadas. En este sitio, nos encontramos con más grafitis parecidos al de la entrada. Había varios donde se mostraba al mismo tipo sin cara, mientras que en otros solo se veían símbolos tales como cruces invertidas, pentagramas, cosas que uno encontraría en un rito satánico. Era raro encontrar ese tipo de simbología en un lugar como aquel. Hasta donde yo sabía, en mi región, no se realizaban este tipo de prácticas. De la nada, uno de los chicos comenzó a saltar, diciendo que algo le caminó entre los pies. Todos dijimos que era una rata. Sin embargo, el chico dijo que, lo que fuera, se veía diferente, pues tenía extremidades demasiado largas para su cuerpo. Yo no le creí nada, puesto que era muy difícil ver claramente cualquier cosa en aquel sitio. De nuevo, otro de los chicos gritó, que vio algo saltar hasta uno de los compartimentos. Él dijo que parecía un muñeco. Todos dejamos de bromear y nos quedamos en silencio, pues el que había gritado era el hermano mayor de mi amigo. Y de cierta manera, le creíamos más a él que a cualquiera. Y aunque nos sentíamos un poco nerviosos, seguimos explorando el lugar. Encontramos un par de palancas donde colocaban los cadáveres para realizar las autopsias. Estaban hechas de un material de cerámica y lucían completamente invadidos por una especie de musgo. Tuve la idea de pasar mi mano por la plancha. Sentí el musgo directamente. Casi vomito. Se sentía asqueroso, como si tocaras excremento y olía parecido. Mi amigo encendió una pequeña lámpara. Me iluminó la mano. Entonces vimos que la tenía manchada con musgo color rojizo. Se veía extraño. Por lo regular, el musgo siempre es de color verde. Me limpié el musgo en el pantalón. De nuevo, el hermano de mi mejor amigo nos dijo que vio algo moverse entre los compartimentos. Nos acercamos y él nos pidió que escucháramos. Todos guardamos silencio y escuchamos un murmullo que me sería muy difícil explicar, pues apenas se distinguía. Era como si algo muy pequeño intentara hablar. Aparte, el lenguaje era indescifrable. No parecía español, inglés ni ningún otro idioma que conociera. El contenedor de donde provenían los sonidos tenía puerta y estaba cerrado. Los chicos querían abrir la puerta, mientras que yo les decía que no me parecía buena idea hacer eso, que sería mejor irnos ya de ese lugar. No me hicieron caso y se pusieron a abrir la pequeña puerta. Mientras que el chico de la linterna iluminaba, tardaron un rato para poder abrirla, pues ésta presentaba un extraño mecanismo de seguridad. Sin embargo, cuando al fin pudieron abrirlo, el chico de la linterna iluminó directamente dentro del compartimento. Todos se hicieron hacia atrás horrorizados. Yo, en un acto de completa estupidez, me acerqué a ver qué era lo que les había aterrorizado tanto. Aún con la escasa iluminación, pude notar un par de siluetas. Parecían muñecos a los que les brillaban los ojos. Se me quedaron viendo y unos segundos después se me echaron encima. Intenté gritar por ayuda, pero caí en cuenta de que estaba completamente solo. Todos habían salido corriendo. Tengo una laguna mental acerca de lo que pasó después. Lo único que recuerdo es que estaba en la camioneta con los demás chicos. Me dijeron que regresaron por mí porque gritaba desesperadamente, pero que no me encontraron en la morgue, sino hincado frente al graffiti del hombre sin rostro. Regresamos a nuestras casas de inmediato y dejamos de salir por un tiempo, pues todos estábamos aterrados. Yo, más que asustado, me sentía extraño, sobre todo por ese lapso de tiempo en el que no recordaba nada. A veces por las noches despertaba gritando asustado, aunque jamás recordaba lo que acababa de soñar. Después de un tiempo de repetidas veces pasar lo mismo todas las noches, comenzaron a traer problemas en mi salud, pues durante el día me sentía cansado. Por consejo de una tía, comencé a ver a una persona que se dedicaba al hipnotismo. Gracias a él, pude recordar qué fue lo que me pasó aquella vez. Yo salí corriendo antes de que esas extrañas siluetas me atraparan. Corría por el pasillo y justo cuando pasé al graffiti, vi cómo en el rostro vacío se formaba una cara aterradora. Esto me hizo perder el conocimiento. No pude recordar más allá. No sé si algún ente o espíritu en ese lugar me habrá hecho algo. Sin embargo, después de las sesiones de hipnotismo, pude volver a dormir sin problemas. Los chicos seguido hablan sobre las extrañas criaturas que vimos en la morgue. Algo extraño encerrado en los refrigeradores Trabajo en una sala de autopsias desde hace varios años. Es trabajo difícil, no solo por lo escabroso que es tener que estar tratando constantemente con la muerte, sino porque en repetidas ocasiones sufrimos de cierta discriminación. Esto gracias a las series de televisión que transmiten una imagen un poco distorsionada de aquellos que trabajamos en esto. Incluso algunas personas me han preguntado si es cierto que guardamos corazones de niños en un frasco. Esto es totalmente falso. No podemos quedarnos con nada, a menos que sirva para investigación de estudio y se tenga la autorización para hacerlo. Les aseguro que es mucho más diferente a lo que te muestran en los programas sobre medicina forense. Tenemos que lidiar con muchas cosas. En mi caso, puedo soportar casi todo, excepto el olor que desprenden los estómagos de los cuerpos cuando mantienen algo de vómito dentro de ellos. Otra cosa que les puedo asegurar es que muchas veces los cuerpos se ven envueltos en un misterio más allá de nuestra comprensión. No son pocas las veces que he visto el fantasma de las personas, incluso los he escuchado hablar, y esto es raro, sobre todo si el cadáver se encuentra ya muy descompuesto. Quizás muchas personas piensen que estoy exagerando, pero les puedo asegurar que hay muchas cosas a las que una nunca se acostumbra, como el caso que estoy por relatarles. Antes de proseguir, quiero aclarar que soy patólogo, alguien encargado de investigar las muertes en extrañas circunstancias. Me tocó que llevaran el cuerpo de una mujer embarazada. La sala de autopsias en la que trabajo es muy pequeña. Contamos con una sola plancha para cadáveres y se encuentra alejada de los compartimentos donde refrigeramos los cuerpos. Hay dos puertas, una doble que lleva al pasillo en dirección a la parte alta del hospital, y existe otra puerta que da ingreso a los refrigeradores. En esa ocasión que estaba realizando la necropsia al cuerpo de la mujer embarazada, estaba casi sola, al menos en esa área del edificio, pues en los pasillos me había encontrado a una afanadora y al vigilante. Estos empleados no suelen pasar por la morgue, a menos que se les requiera, y la única manera en que pueden ingresar es por la doble puerta. Les digo esto para que quede claro que no existía manera de que estuviera alguien más allí dentro conmigo. Solo yo y los cuerpos, con la historia de muerte dentro de ellos, comencé a trabajar con el cadáver de la mujer embarazada. Suelo concentrarme muy bien en mi trabajo. Sin embargo, en esa ocasión, por una extraña razón, no lograba hacerlo. Involuntariamente miraba en dirección a los refrigeradores. De repente, comencé a experimentar una sensación terrible de vacío, como si el pequeño cuarto fuera enorme. Poco a poco, la sensación fue incrementando, hasta transformarse en vértigo. Fue tan fuerte mi malestar que terminé tirada en el piso con la mirada puesta en la entrada de los refrigeradores. Pronto, la vista se me puso en negro y perdí la conciencia. Cuando volví a estar consciente, escuché unos ruidos muy extraños provenientes de los refrigeradores. Tardé algo de tiempo en caer en cuenta sobre lo que me acababa de ocurrir, pero los sonidos en los refrigeradores me pusieron en un estado de alerta. Me puse en pie, todavía mareada, y me dirigí hasta la puerta. La puerta de ingreso a los refrigeradores cuenta con unas pequeñas ventanas redondas. Antes de abrirlas, me acerqué a mirar por la ventana. Las luces dentro tintineaban, lo que era raro, pues en caso de que hubiera una falla de energía, inmediatamente se encenderían los bancos de energía, y si ésta se agotaba, le tocaría el turno de encenderse a los generadores a gasolina. Entre lapsos de luz, noté tres figuras extrañas dentro. Parecían moverse de una manera antinatural. No les encontré forma de manera inmediata, pero después de verlas más a detalle, parecían como si varios fetos de un color mármol se pusieran de pie y corrieran de un lado a otro. Me retiré de la ventana, pensando en que estaba alucinando, pero no había manera de que esto fuera posible. No tenía a la mano algún químico que me hubiera provocado el desmayo o la alucinación. Decidí tomarme un descanso. Salí al pasillo, me retiré el uniforme y me dirigí al patio. Mientras fumaba un cigarro sentada en una banca, el guardia en turno se acercó a mí. De inmediato me sacó plática. Sentí que el tipo me coqueteaba. Aprovechándome de esto, le pedí que me acompañara de vuelta a la sala de autopsias. Obviamente no le platiqué lo que me acababa de pasar. Llegando a la sala, le pedí que me siguiera a los refrigeradores. Le dije que las luces estaban fallando y por eso le pedí que me acompañara. Le di un traje de bioseguridad e ingresó a la sala de refrigeradores. Por fortuna, las luces ya no tintineaban. Yo no quise meterme, solo me quedé mirando al guardia a través de las ventanas. Lo perdí de vista solo un segundo, cuando, de repente, le escuché gritar. Sé que pensarán que soy mala persona, pero cuando el hombre gritó, corrió enseguida hacia la puerta donde estaba yo mirando por la ventana nuevamente. Le impedí entrar, pues justo detrás de él, vi a estos fetos danzantes. De alguna manera se habían juntado, parecían estar cosidos por el abdomen. Sus cabezas se encontraban una frente a la otra. La criatura producía un sonido chillante, parecía quejarse. Sentía muchísimo miedo, a tal punto que mi única reacción fue la de sellar la puerta. No quería que aquella cosa horrenda escapara. El guardia comenzó a llorar y a rogarme que lo dejara entrar. Entonces vi que esa maldita cosa ya no estaba detrás de él, así que lo dejé entrar. El hombre me miró con una expresión de odio, no me dirigió la palabra, se quitó el traje y se fue. Yo me sentí una persona horrible. Devolví el cadáver con el que estaba trabajando a los refrigeradores, intentando no mirar hacia otro lado que no fuera el compartimento de donde lo extraje. A mi espalda escuchaba los chillidos, intentaba ignorarlos, pero no lo lograba. Así que comencé a rezar. Sentía a aquella criatura a mis espaldas. Abrí la puerta intentando no mirar hacia atrás, pero cuando tuve que atorar el cerrojo de seguridad, no pude evitar mirar por las ventanillas. Allí seguía esa horrible criatura, y detrás noté otra sombra que se acercó poco a poco hasta hacerse visible. Era la mujer embarazada, solo que su color de piel era distinto. Realmente nunca he visto un cadáver que presentara ese tono de piel. Incluso toda su carne era demasiado extraña. Me quedé parada como si estuviera hipnotizada. Lo mismo ocurrió con la aparición. Solo se quedó allí parada, mirándome a través de la ventana. Sus ojos sin pupilas estaban fijos en mí. Sentí como si aquella aparición me quisiera decir algo. Aún sin articular palabra alguna, no sé cómo explicarlo. Algo en ese espectro me contaba una historia. De un momento a otro, aquel espectro desapareció. Una vez que pude salir de mi estado de hipnotismo, caí en cuenta que debí haber salido desde hace hora y media. Después de esa experiencia, no pude continuar con ese cuerpo. Hablé con el director de mi área, pidiéndole que le diera el caso a alguien más. El director no pudo negarse. Y aunque me preguntó sobre el por qué deseaba dejar ese caso, no quise contarle la historia. Solo le dije que no podía con ese cuerpo. No volví a ver al guardia de nuevo. Supongo que quedó tan espantado que no le quedaron ganas de volverse a acercar a un lugar como este. Yo he experimentado más cosas, pero nada se compara a la aparición de la mujer y el feto. Gracias. 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 Gracias.